Todo parece imposible hasta que se hace. Los grandes logros inician cuando todos le aportamos nuestro grano de arena. Y así sucede hasta con las mismas perlas. Basta un simple grano de arena para que su existencia inicie, y después de 10 años, se convierte en la más discreta piedra preciosa. Resiliente, transparente, humilde, única, valiosa. Así como nuestro querido Tepa, nuestra perla de los altos. Descubrir a Tepa es descubrir nuestra perla, es llamarla con todas sus letras, Tepatitlán de Morelos. Descubrir nuestra perla es sorprendernos del matiz de su tierra colorada, donde se conservan nuestras raíces, como cimiento de nuestra fe y esperanza. Es encontrarla en cada rincón de nuestra arquitectura, en la mirada de nuestra gente, la sonrisa de un niño, y en la sabiduría de nuestros padres, nuestros abuelos. Descubrirla es tener la certeza de que la perla somos nosotros. Y de cada uno depende hacerla brillar. Como persona, como servidor público, como empresario, como estudiante, como ama de casa, como ciudadano. Descubrir nuestra perla es cultivarla con enfoque y prioridad en lo importante. Es colaborar unidos, gobierno y población, para ponerla en lo más alto de Jalisco y de México. Es hacer más grande a Tepatitlán de Morelos. Es regresarle la esperanza a todas aquellas personas que han aportado y siguen aportando un grano de arena.